Esto es Frecuencia EMA Esta entrevista está llena de anécdotas y detalles que nos atrapan en una historia realmente increíble. La entrevista fue grabada en un sitio público con muchas personas y ruido alrededor, así que disculpen ese inconveniente, pero aún así creo que se escucha bastante bien y creo que la pueden disfrutar. Hoy nuestro podcast también está cumpliendo su primer aniversario, son 41 episodios ya, con invitados originales, preguntas genuinas, historias reales, que es lo que nosotros queremos trabajar en este podcast. Así que muchas gracias a todos por apoyar este invento con conciencia. Recuerda visitar nuestro blog en facebook.com slash Easy Endurance para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y también dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuche este podcast, ya sea en Stitcher, en iTunes, en YouTube, para poder seguir llegando a más personas. Ok, sin nada más que decir, vamos a hablar con Jesús Chú García en Frecuencia EMA. Bien amigos, nos acompaña en este episodio de Frecuencia EMA condecorado el celebrado periodista deportivo acá en Puerto Rico, Jesús Chú García. Chú, es un honor para mí que hayas aceptado esta invitación. Gracias, de corazón. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien y muy contento de que hayas tomado este camino tan bonito, tan moderno, ¿no? El periodismo. Y tú que eres joven, pues veo que estás yendo ya por el sendero perfecto. A Chú lo conozco hace algún tiempo, tenemos un gran amigo en común, el señor Eddie Rodríguez. Siempre nos pasamos charlando, siempre que he compartido con Chú ha sido tremenda la experiencia. Hoy, Chú, estoy al otro lado de acá, ¿verdad? Para ponerte en la silla caliente, para divertirnos un rato. Chú, tú llegas a Puerto Rico cuando tienes 10 años. Sí, yo, en un caso mío bastante atípico, mi padre nació en Puerto Rico, en el barrio Almirante Sur, en Bea Baja. Y a los 12 años tuvo que irse para Cuba porque expatriaron a su padre, a su familia. Por cuestiones políticas, los españoles, y entonces mi mamá, no, mi mamá es cubana. Yo nací en Cuba en 1947 y da la casualidad que en febrero del 58, 24 de febrero del 58, vine para acá, para San Juan con mi padre, mi única hermana y mi madre. Y desde entonces, pues, he permanecido viviendo oficialmente aquí, aunque cuando triunfó Fidel, mi padre simpatizaba con su movimiento el 26 de julio, volvió a Cuba, vio que aquello no era lo que habían prometido, entonces ya vinimos definitivamente en el 61 para acá. Y ahí entonces, pues, me establecí aquí, que ya básicamente llevo 60 años. Chú, ¿cuál era tu conciencia en términos de deporte para época en Puerto Rico? ¿Tú seguías algún equipo? ¿Qué estaba pasando en ese momento en Puerto Rico? O si tú eras un niño normal que jugaba deporte tan bien. Yo sí, yo era pelotero y modestia aparte no lo hacía tan mal. Yo practiqué con el equipo de River Grande en 1961 para firmar cuando salieron campeones. Pero decidí, me cansé del béisbol porque siempre mi padre y mi familia quieren que yo fuera pelotero. Me cansé, las cosas forzadas no me gustaban. Y en ese año, cuando vinimos la última vez, pues, mi padre tuvo que irse a vivir a Puerta de Tierra. Compré un restaurante allí, vivíamos allí en la Parada 5, en la San Agustín. Y me convertí en seguidor de los senadores de San Juan, por lo cercano que me quedaba el Sistema Escobar. Entonces yo asistía a la velada de boxeo aficionado, que sería cuando aquello todavía no era bajo el concepto olímpico. Se llamaba boxeo de guantes dorados y se celebraba en el Sistema Escobar. Entonces yo siempre iba caminando de mi casa a los juegos de pelota de los senadores de San Juan y al boxeo aficionado y al boxeo profesional, que eran las tres cosas que se celebraban allí. Curiosamente yo fui testigo del batazo más largo que se ha dado en la historia del béisbol, que se lo dio Frank Howard, que después jugó en grandes ligas muchos años, y el gigantón Frank Howard, que jugaba de cagua, se lo dio a Jack Fischer, un pitcher de San Juan. La bola la metí entre el eje y el center y la gente relajando decía que cayó al mar porque nadie la vio. Pasó el escambrón. Sí, pasó una cosita así, tú miraste y no viste lo que pasó. Se calcula que eso fue un batazo de sobre 550 pies, es lo que la gente calculaba, porque pasó bien alto y bien lejos en el Sistema Escobar. Yo estaba allí, yo era un muchachón, estaba preceseando eso. Entonces en el baloncesto me convertí en aficionado, en seguidor también de los cardenales de Río Piedra. Contrario a que San Juan estaba cerca, pero no me gustaba. Se llamaban primero a los santos de San Juan, después le pusieron las águilas de San Juan, pero no me gustaba San Juan, me gustaban más a los cardenales de Río Piedra, que llegaron a ser campeón después con Bernie Vickers, la única vez que ganaron un campeonato. ¿Dónde jugaban de locales ellos? En el Irán Bison, al principio se jugaba al aire libre y entonces Santurce también jugaba en el Irán Bison. Después Santurce se convierte en Guaynabo y pasa a Guaynabo. Y ahí es que entra Cachorro Santiago, que era de Santurce, pasa allá. Y entonces Quijote Morales empieza a jugar y Fico López se convierte en el equipo de Guaynabo en uno de los mejores equipos de la liga, proveniente de Santurce. El Río Piedra llegó a tener un feudo con Bayamón. Yo viva los juegos en la Pepín Cestero en Bayamón, que todavía existe la cancha, ahora la modernizaron. La usaban mucho para lucha libre, estuvieron usándola en estos años anteriores. Y ahora están jugando másteres y hay una liga que se llama Rubén Rodríguez y juegan partidos másteres, lo juegan allí. Cuando aquello, la Pepín, tú tenías que llegar, si tú querías ver un juego, tú tenías que llegar a las 5 y las 6 de la tarde y sentarte. Porque no podías moverte, ya se llenaba. Entonces había una verga de Psychon Fence que te protegía. Era un sitio con muy poca seguridad policial y seguridad. Había mucha bronca. Y hubo una gran final entre los Cardenales de Ropiedra y Bayamón, que ella fue apoteósica. Los Cardenales de Ropiedra tenían un tremendo equipo y entonces Bayamón era el de la dinastía. Me recuerdo lo que los otros días estaban hablando con Juan Rodríguez. Juan Rodríguez es el único jugador, él y Tito Ortiz, que han ganado 8 títulos con el mismo equipo, con Bayamón. Pero el Piculín ganó 8, pero con diferentes equipos. Diferente franquicia. Pero Tito Ortiz y Rubén ganaron 8 con el mismo equipo. O sea, es que es una cosa bien. Y en eso entonces yo me pasaba. Pero el boxeo se me metió un gusanillo y aquí se entrenaba en el Escambrón. Había un gimnasio, pero administraba Esteban Verdejo, un ex boxeador. Y entonces yo asistí allí y me gustó tanto que sin darme cuenta me fui convirtiendo en asistente de Sassos Betancourt, un señor grueso que murió del corazón, que vivía en Capetillo, en Río Piedra. Y era vecino de Teo Cruz, el dominicano Teo Cruz, que fue campeón mundial. Y él entonces entrenó a Teo Cruz primero porque como era vecino, él lo conocía. Y él me permitía a mí que yo lo ayudara, llevándole el cronómetro, viendo cuántos asaltos de cuica había hecho uno al otro. Y sin darme cuenta me fui adentrando en el mundo del boxeo y aprendiendo lo que es la técnica del boxeo, lo cual me sirvió de nuevo en mi carrera periodística. También hice una cosa, también hice una cosa ya como periodista y fue que me hice juez de boxeo aficionado. Tomé unos cursos con Sergio Lugo, que era el presidente de la Federación de Boxeo Aficionado, que a la misma vez fue el que metió el boxeo aficionado dentro del movimiento olímpico. Lo sacó de los guantes dorados. Y cogí un curso de juez y lo aprobé con muy buenas notas, pero solamente para saber más de boxeo, para cuando yo viera una pelea, poder ser objetivo. Y una de las cosas que yo más puse en práctica como cronista de boxeo y después como analista de boxeo, es que normalmente cuando yo asistía a una pelea de boxeo, yo en el minuto de descanso, todo el mundo estaba mirando para el lado, se fumaba cuando aquello, se fumaba un cigarrillo, tomaba un café fresco. Yo no, yo estaba pendiente de las esquinas, porque ahí era que yo descubría, y tú leías los labios, porque nosotros nos sentábamos en primera fila, pegados al ring, y ahí tú olfateaba todo lo que estaba pasando, cuáles eran las instrucciones, si hubo una queja de un boxeador. Y luego cuando yo escribía, descubría cosas que ni los propios fanáticos que iban a la pelea a sal se daban cuenta. Y lo mismo me ha pasado en el baloncesto. Yo siempre he tenido un sexto sentido para estarme fijando en cosas ajenas a la acción inmediata. ¿Por qué? Porque normalmente en la jugada de baloncesto todo el mundo está pendiente de dónde está la bola. El árbitro, dónde está la bola. Yo muchas veces estoy viendo otras cosas. Y eso te permite, después, cuando vas a reseñar algo, a escribir algo, dar unos detalles que han pasado desapercibidos. Y eso es lo que entonces te categorizan cuando el lector, en el caso mío, te va a... te categoriza y te pone en un nivel alto porque dices, con ese señor yo aprendo. Esa es otra cosa que yo he tratado en toda mi carrera periodística, y más como columnista. O sea, yo cambié el estilo de escribir columnas. El estilo tradicional es empezar a escribir y llegar a... y dar la conclusión, dar tu opinión al final. Yo lo hago al principio. Yo normalmente, mi última columna trataba de... que había hecho un derroche de agresividad pedraza, pues yo comencé en el mismo primer párrafo diciendo eso. Estableces tu punto rápido. Rápido, porque si a ti no te interesa leerlo, no lo lees. Y si te interesa leerlo, sigues leyéndolo. Y a la misma vez ofrecer datos. Porque si tú eres... tú vas a emitir una opinión, y solamente vas a dar tu opinión, tú tienes que alimentar los conocimientos del lector. Que normalmente yo doy los detalles que deben dar los que son reporteros. Y muchas veces no lo hacen. Se les olvida. Yo a veces estoy leyendo un reportaje, una nota periodística, y me doy cuenta que está hueco porque le falta... Me quedé en algo, ¿no? Nombró una cosa. Nombró a un boxeador y dijo... Le llevaba ventaja en estatura, pero entonces no dijo cuánto medía. Ok, ok, te veo. Si yo en esa última columna, yo puse que el tipo... Le puse el apodo, a ver, siempre le voy a poner el apodo. De hecho, se usa mal en castellano, porque lo usamos como en inglés. Los apodos no deben estar entrecomillados en el medio. Eso es en inglés. Los apodos deben estar con una coma después del nombre. Si... El sniper, por ejemplo. Por ejemplo. Lo correcto es José Pedraza, coma, sniper, alias sniper, con el apodo de sniper. Nunca se debe poner en español, pero ya es tradición. Y yo mismo lo hago. Para no estar fastidiado, pues ya lo pongo en el medio. Pero no es así. Lo correcto en castellano es el apodo debe ir después del nombre. Chu, tú estudiaste filosofía y letras. Ajá. En España. Ah, en España, sí. ¿Cómo entonces te desvías al periodismo? ¿Siempre lo que hiciste ser fue algo que el mismo camino te llevó? Fue lo más fácil. El que estudia filosofía y letras se muere de hambre, porque si no tiene un doctorado... Como el que estudia literatura, yo digo, pero a ver, amigo, ¿qué vas a hacer con eso? Aquí hay una joven que está haciendo una maestría en lingüística y quiere hacer un doctorado. Y yo le regalé un librito de que yo había escrito unos ensayos sobre deambulantes. Y yo sé que no lo ha leído. Entonces, yo le dije a ella, como un consejo, le dije que como mejor se aprende un idioma y como mejor se aprende a escribir, es leyendo. Y ella no lo ha leído, porque yo sé que no lo ha leído. Pero yo... Eso es muy común que pase, ¿no? Que la gente compra un libro. Yo me acuerdo que en Borders decían que Borders de Puerto Rico era el sitio que más libros vendían, pero era el sitio también, tampoco, donde menos se leían los libros que compraba. La gente compra siete libros y no lee ninguno. ¿Tú sabes? Pues eso es así. Y yo entonces me di cuenta, se me hizo muy difícil cuando comencé, me casé en el 70 y entonces no... Me consiguieron una entrevista en el Nuevo Día y el día que fui a la entrevista el director de personal dijo que estaba ocupado y no me recibió. Y a mí me dolió mucho eso porque yo iba bien entusiasmado para la entrevista. Claro, como cualquiera. Da la coincidencia, da la casualidad que la secretaria que sale en ese momento a darme la mala nueva, veintiséis, veinte años después fue mi secretaria cuando yo era director del Nuevo Día. Y yo se lo comenté a ella y ella no se acordaba de aquel incidente con lujo de detalle, pero cuando se lo se lo desmenucé bien se acordó. Me dijo, ¿verdad es? Ahora me acuerdo, lo que pasa es que de tu físico yo no me acuerdo, pero yo tuve que salida a decirle a esa persona y yo le digo, yo sabía que era mentira que tu jefe, lo que pasa es que no me quiso recibir. Me dice, sí, sí, porque él era así. Ok, mira cómo el mundo da vuelta. El tipo no trabaja en el periódico ahora y yo soy el director del periódico. Esto es un barrio, aquí todo el mundo se va a encontrar en algún momento. entonces voy al diario del mundo, Irene Molina es el director de deporte, voy a una entrevista con él y entonces me dice que la política del mundo era no darle oportunidad a nadie que no tuviera experiencia y le vine con la misma de siempre, cómo voy a tener experiencia si nunca empiezo. No voy a nadar, ajá. Entonces le hice una anécdota a él de que él una vez había escrito una columna y me había mencionado a mí, porque a mí me decían, cuando yo jugaba pelota en los colegios, me decían el cubano y en la Pony League y yo representé a Puerto Rico en la Pony League en Indiana y nada, me daba unos batazos descomunales, entonces él se puso a decir en una columna que habló del cubano, dicen, hay un joven por ahí que le dicen el cubano que dicen que es un toletero y se lo comenté y le dice, ¿verdad que? Dice, no me nombraste por mi nombre de pila, pero me dijiste el cubano. A mí me decían el cubano porque en aquel momento no había tantos cubanos en los años 60, había muy pocos cubanos aquí que jugaran deporte y así entonces no me dieron la oportunidad y entonces hice una revista con otro amigo mío, Francisco Pérez Vizcarondo y le pusimos de nombre, no hay revista deportiva, le pusimos de nombre Trofeo, una revista mensual, la hacíamos todo, levantábamos los materiales, tomábamos las fotos, bueno, todo, 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 hacíamos la revista, la distribuíamos, duró tres números, fracasamos, perdimos miles de dólares los dos, entonces peleé a Joaquín Román con José Urtahín en el Irán Bísono y yo voy a esa pelea y me encuentro con Ángel Olivera, con el periodista, que con todo eso trabajaba en el Nuevo Día y él y yo habíamos jugado pelotas junto en Puerto Nuevo, él vivía en la calle Penino y yo vivía en la calle Andalucía, nos conocíamos y me dice ¿y qué de tu vida? y le expliqué lo difícil que se me había hecho, me dice chico déjame hablar con Ray García y comentarle porque a lo mejor él te puede coger como stringer de juego de pelotas y habló con Ray García y Ray García me mandó a buscar y me puso, me pusieron a coger el juego de pelotas por radio, por radio, en la redacción de Deportes tú te sentabas, escuchabas el juego por radio, lo ibas llevando y lo escribía, después me empezaron a mandar a los parques de pelotas y si yo te digo lo que yo me ganaba, yo me ganaba 10 dólares y yo venía de Carolina ¿por juego chico? por juego, yo venía de Carolina en mi cargo, gastaba gasolina, gastaba comida, más de lo que yo me ganaba, 10 dólares, me ganaba, eran 6 juegos a la semana, 60 dólares a la semana, pero entonces Ray García me fue cogiendo cariño y me puso como un tipo de ayudante personal de él en sus cuestiones ajenas al periódico, a que él archivara, él tenía su propio archivo de fotografía, entonces empezó a ver que yo tenía futuro como escritor y increíblemente cuando tenía que viajar, él escribía también para la revista Wemia, cuando tenía que viajar me pedía que yo fuese que escribiera sus columnas con el nombre de él, entonces yo tenía que adoptar el estilo de él que no era el estilo mío, y tú lo habías estudiado a él, tú sabías, yo sabía cómo él escribía y de hecho a mí no me gustaba cómo él escribía porque él era repetitivo, en un párrafo te insistía 6 veces en lo mismo, a mí no me gustaba repetir las cosas, pero adopté su estilo y noté que hubo cierto malestar entre los empleados fijos de que a un colaborador como yo lo escogía a él como su sustituto en sus columnas, y en la revista Wemia también a mí me tocó hacer columnas y reportajes para la revista Wemia cuando él viajaba, él viajaba mucho al boxeo, entonces a él lo despiden, yo estoy cubriendo como yo sabía ajedrez, yo estoy cubriendo Boris Pazkis y Robert Byrne estaban aquí en un torneo de candidatura para retar a Bobby Fischer y entonces como yo sabía ajedrez y jugaba ajedrez en el Colegio de Ingenieros fue el el certamen y yo estaba cubriendo ese certamen Julio Caplan un argentino puertorriqueño que fue el campeón mundial juvenil era el analista y entonces yo cubrí el ajedrez y después reseñaba en el periodo y una noche llegué y cuando llego le digo a la García ¿cuántas líneas le escribo? me dijo escribe lo que te dé la gana que me acaban de votar y yo ¿cómo que? no, me despidieron y le digo ah pues yo no voy a escribir no, 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 no es que yo en lealtad a usted no puedo no puedo escribir entonces Fernando Heidrich que ya murió un veterano periodista de los pioneros en el nuevo día me quería mucho y habló con Carlos Castañeda el director y él subió y me llamaron aparte ya Rega García no estaba Rega García me pidió que su pertenencia yo se la sacara después poco a poco y se la llevara a donde estaba la revista Bea que era dueño su hermano para acabarte el cuento rápido Castañeda me dijo que no tenía nada conmigo que yo tenía mucho futuro que me podía quedar y yo le dije que muchas gracias pero que yo por la lealtad y por ética no podía hacer no me podía quedar porque Rega García era el que me había dado la mano a mí que había sido mi padrino al punto de que mis primeras notas yo las firmaba con mi nombre Jesús García Pérez y él me dijo no de ahora en adelante tú eres Chu le digo ¿cómo que Chu? y dice de ahora en adelante vas a firmar Chu García ¿es porque te bautizó entonces? me bautizó como Chu wow entonces la gente creía que éramos familia porque él era Ray García y se creía que yo la gente creía que yo era sobrino de él o algo no éramos nada su nombre era Ray Mundo pero su hermano Roberto García era un gran periodista y era codudeño de la revista Vea con Enrique Piziga lindo cuando yo me voy Ray García se siente tan obligado moralmente a ayudarme sabiendo que yo estaba casado con hijo que habló con el hermano y le dijo mira Chu es un fenómeno escribiendo darle una oportunidad aquí de que haga algún tipo de trabajo entonces en la revista Vea los fotógrafos hacían las entrevistas que la traían y tú la escribías y tú la ambientabas tú le dabas ambientando tuve tres meses nada más haciéndolo pero lo hice también que me ofrecieron dirigir la revista porque la revista Vea quería expandirse a Estados Unidos yo le dije que no que muchas gracias pero que a mí la farándula no me gustaba y da la casualidad que nombraron a Ángel Olivera editor de deporte el nuevo día entonces Ángelito se sentía no perseguido pero no se sentía querido y quería alguien de confianza allí y él trabajaba en un programa de radio con Ramiro Martini Fuenos Ramírez que se llamaba Grandstand en WAC y se pidió tomar un café conmigo y me dijo Chú regresa al periódico por favor para que trabajes conmigo yo pensé le dije que sí inmediatamente yo pensé que él había hablado con Castañeda y que yo iba a regresar como empleado regular no cuando llegué colaborador y estuve de colaborador hasta el año 1976 se me ocurre ir a las Olimpiadas de Montreal y hablé con Castañeda para que me acreditaran yo no era empleado fijo del periódico yo busqué dinero por mi cuenta me pagué el pasaje me pagué la estadía me pagué todo Castañeda me consiguió 400 dólares en aquel momento para gastos lo cual eso no me daba ni para una semana en Montreal pero aún así acepté hice un trabajo tan encomiable que José Luis Díaz de Villegas que era el director de arte y hacía un suplemento que se llamaba sábado deportivo que luego sería domingo deportivo le dijo Carlos gane un chance a Chu ya cuando venga conviértelo en empleado regular y esa fue la buena noticia regresé en el 76 y me nombraron empleado regular de deporte Chu menciona a Carlos Castañeda que fue editor jefe editor el creador y el creador el primer director que tuvo un nuevo día y el creador del estilo del nuevo día ¿se puede decir que él fue un mentor tuyo en esos ámbitos periodísticos? yo te diría que sí que no que sí porque cuando yo me fui a trabajar con él en el año 86 ya yo había sido jefe de deporte me habían nombrado jefe de deporte porque a Olivera lo despidieron y entonces me nombraron a mi jefe de deporte y yo era jefe de deporte y a la misma vez dirigía domingo deportivo y ya yo había creado tantas secciones había hecho tantas cosas distintas que yo me sentía ya realizado como cronista como periodista deportivo y en el año 86 van a están terminando la nueva planta física del nuevo día donde está ahora mismo y el dueño de una manera increíble yo le he caído muy bien al dueño y el dueño ya me quería que yo fuera mentor de su hijo de Luis Alberto Ferrer de Alvin en deporte que trabajaba en marista yo me lo llevaba a Alvin lo mandaba a cubrir jueguito a hacer entrevistitas para que fuera aprendiendo periodismo mientras era estudiante escuela superior y me dice mañana quiero que vengas conmigo te voy a llevar para que tú veas la planta física si el espacio que te están dejando es suficiente para deporte a mi me estuvo curioso de que el propio dueño con su chofer me llevara a mi cuando nos montamos por el asesor de carga se me perdió una bombilla y le dije Antonio Luis que usted diría si yo le comentara que me parece que es el momento propicio para que yo dé el salto a redacción porque ya yo me siento realizado en deporte y creo que existe un gran desafío porque a los periodistas deportivos siempre se le consideran de segunda o tercera clase igual que a los de Farand de los espectáculos y para mí es un desafío demostrar que el que es periodista es periodista le dije lo de filosofía y letras de mi cultura general y me dice me encanta la idea reúnete con Carlito y le decía a Castañeda reúnete hoy si puede esta misma noche con él y dile que ya tú hablaste conmigo y que yo favorezco la idea llegué al periódico le toqué a Castañeda en la oficina le dije don Carlos vamos a tomar una sopita de cebolla en el Green Hour esta noche en el condado me dijo si nos vamos como a las 2 de la mañana yo estaba bien y fuimos y entonces le conté y me dice fíjate lo que es la vida Ismael Fernández padre que había sido jefe de información el papá de Ismaelito el fotógrafo me había dicho una vez a mí que tú tenías mucho potencial como periodista que por qué no te traía para la redacción y yo le comenté que yo no quería de vestir un santo y vestir a otro que tú eras tan bueno en deporte que era mejor tener ahí ya algo bien cimentado y no estarte cambiando pero sí voy a aceptar que venga cógete un mes de vacaciones y ven a redacción como tú ganas tanto dinero como jefe de deporte yo tengo que darte un título y te voy a dar un título de jefe de redacción que es simbólico en lo que tú aprendes en lo que tú aprendes cómo se maneja la redacción vas a ser jefe de redacción pero vas a estar haciendo páginas no vas a tener no vas a tener poder sobre el resto de la gente y ahí empecé y maduré tan rápido que cuando la cosa se vino a ver me nombraron subdirector del periódico entonces ¿qué pasa? que casualmente Castañeda había estudiado también en el colegio de la Salle en La Habana y como yo también había estudiado en un colegio de la Salle teníamos lo que se llamaba la sintonía en personalidad en carácter en creatividad en todo y llegó un momento en que sin ser mi mentor per se él me decía un día oye Chus se me ocurrió una cosa dile bienvenido que preparo un artículo sobre tal tema para el domingo y yo le dije mire que cosa ya yo se lo dije el martes ya lo está preparando entonces él se dio cuenta que yo pensaba y oraba igual que y ahí fue que pero entonces él decide irse del periódico porque él presintió que los hijos estaban creciendo que se iba a convertir en una empresa familiar y él iba a tener problemas y habló con el dueño y entonces el dueño y él llegaron a la conclusión de que yo era el candidato perfecto para sustituirlo y quedaron en que yo lo sustituyera a fines del 79 pero Castañeda nunca me dijo nada un día me dejó caer algo así porque en una reunión me dijo deja que tú vayas a las reuniones de los martes de los directores de departamentos y te das cuenta como allí le doran las píldoras al dueño y lo cogen de hoy yo pensé que a lo mejor un día me invitaban y el dueño me llamó un día a su oficina y me dice ven acá Carlito no ha hablado contigo nada me dice de que hemos decidido que tú seas el próximo director del periódico y yo no yo no sabía nada me dice y ahora que te acabas de enterar cuál es tu respuesta yo no tengo problema pero es más déjeme decirle usted que en el último año el que ha estado dirigiendo el periódico soy yo y esto te lo puedo contar y nunca se debe hablar nada negativo de los muertos pero Castañeda era tan bueno que trabajaba monolíticamente él consideraba que la calidad del periódico estaba en que él estudiara la injerencia completa ok él desconfiaba un poco de la más gente entonces cuando yo llegué a la redacción noté una redacción alicaída una redacción que no tenía punch no tenía personalidad no tenía no tenía confianza no había autoestima en los periodistas y yo con mi carácter y mi cosa fui logrando que la gente fuera encajando y entonces qué pasa que sin querer pues yo estaba dirigiendo la redacción porque yo era el que el que le llevaba las órdenes a ellos se lo decía de cierta manera y había contentura la gente empezó a trabajar creaste una afinidad y subió la productividad subió la productividad y que hastañada se dio cuenta como diciendo fíjate lo que es la vida yo pensé que nunca me podía y chulo ha hecho nunca me lo dijo pero él lo notó y hay nada y surgió todo me hice director del periódico cuando más éxito tuvo el periódico en el periódico llegó a tener una tirada de 300.000 ejemplares que ahora anda por 120 creo cuando más ganan 100 millones neto tuvo el periódico fue en el año 95 estando yo director y pasó una cosa que yo estoy escribiendo mis memorias y esto te lo puedo decir a ti pasó una cosa muy curiosa en el año 96 al principio el dueño me dijo que quería una nueva redacción en un newsroom le llamó a él y que había contratado a dos españoles a un americano y hice una comisión de sus cinco hijos su esposa y esos tres asesores y yo una comisión para ver cómo se lograba una nueva redacción donde se hiciera la transición para sus hijos yo le dije que yo no tenía ningún problema que aunque yo estaba en de ventaja numérica de nueve contra uno cinco hijos la esposa él siete diez contra uno que yo no tenía problema pero que me diera la oportunidad de paralelamente al informe que le hicieran los asesores al resultado que se llegara después de una serie de reuniones que me permitiera que yo le entregara cuál era mi propuesta a una nueva redacción estando incluyendo sus hijos y me dijo que no y yo le digo y puedo saber por qué no porque él conmigo yo era su golden boy yo era su persona y me dice no porque me vas a convencer y yo le digo pero si yo lo voy a convencer para qué va a gastar dinero y tiempo en los otros y me dice no pero vamos a dejarlo así porque quiero hacerlo lo quiero hacerlo de una manera más heterogénea muy bien y ya el mismo primer día hubo una pequeña bronca porque se estaba conduciendo la reunión en inglés entonces él dijo que este era el primer paso para que él y yo nos retiráramos en el 2004 juntos entonces cuando él dijo así mismo yo dije yo vine interrumpí sin pedir permiso y dije maybe together maybe not cuando yo dije así todo el mundo me miró los hijos todo el mundo me miró y él como diciendo que es esto que ha dicho Chuba aquí Chuba está molesto entonces fui demostrando a través de las reuniones mi molestia con mis gestos ok no estaba hablando pero ellos se daban cuenta que yo estaba más avanzado que ellos más avanzado que los hijos que él que la esposa que los asesores el principal asesor se reunió conmigo un día en la oficina y me dice mira tú perdóname yo sé que tú tienes razón pero yo estoy haciendo mi trabajo y yo le dije le digo ya yo sé el resultado del informe que tú le vas a hacer a él y a mí no me importa a ti te estás pagando y a ti te contrataron para eso pero lo que pasa es que aquí lo que está en juego es mi dignidad y mi dignidad yo no me la dejo pisotear por nadie vamos a esperar a que tú le dejes el informe vamos a esperar a que lo que pase ya peleaba a Pernel Whittaker con Rivera en la isla de San Martín yo fui con mi esposa y David Colón fui a cubrir la pelea con Gary Williams y nos fuimos a cenar una noche y yo le adelanté a David y a Gary que yo estaba un poquito molesto y que yo creo que ya yo estaba llegando que tú estás loco como tú que estás viendo el periódico tú eres accionista del periódico con los chavos que tú te ganas a mí el dueño me había dado una acción de 100 acciones una acción lo cual valía más de un millón de dólares entonces da la casualidad que mi secretaria lo sabía y una Rebeca Carrión un ingeniero que yo quería mucho también lo sabían que yo iba a renunciar y las dos aconsejándome que no lo hiciera que no me precipitara y el 20 de mayo de 1996 que casualmente ese día de la independencia de Cuba curiosamente el día 18 de mayo se celebra el aniversario del periódico se celebraba 26 años se habían celebrado del nacimiento del nuevo día y él me llama a su oficina yo cojo mi bulto un bulto coach que todavía tengo lo pongo ahí y le digo a mi secretaria a Olga Rey yo le digo si por casualidad tú ves que yo no regreso aquí me llevas el bulto a mi casa esta noche porque Antonio Lili acostumbraba cuando despedía a la gente lo despedía fulminantemente no podían ni regresar a la oficina en ese momento de su oficina afuera y ponían una foto en la la caseta de seguridad de que esa persona no podía volver a entrar al periódico bueno grato rápido entonces llega y me entrega el informe y el informe al principio decía en el primer punto decía que de ahora en adelante el director del periódico no tendrá la autonomía editorial y tendrá que estar supeditado a la autonomía del dueño del periódico del pólito el segundo punto que sus hijos Mara Luisa Ferrer y Luis Alberto Ferrer serían serían los que estarían a cargo de como asistente del director a hacer diariamente el diario el director se quedaba como director dándole aconsejo a ellos pero no iba a producir el periódico y ya ahí mismo no seguí leyendo yo le digo aquí hay un problema entonces uno me dice ¿cuál? le digo que yo no puedo aceptar ninguno de estos dos puntos imagínese lo que venga después menos todavía no lo voy a leer pero es que tú me estás tratando de decir a mí no estoy tratando de decirle tratando no es que le estoy informando que estoy renunciando y me dice ¿cómo? y un golpe en la mesa que tú estás ¿qué? renunciando pero ¿cómo tú me vas a renunciar si me sigue uno tan preparado para suplantarte? y ese no es mi problema eso usted debió haberlo tomado en consideración cuando hizo esto pero si usted le dio pero yo no me he realizado todavía como director a mí me queda mucho más que darle como director para beneficios suyos pero hay otro hay una cosa aquí y es que usted es el dueño y usted puede hacer con su periódico lo que usted quiera pero usted no puede hacer conmigo lo que usted quiera entonces me dice se estaba hirviendo entonces me dice pues vete a tu oficina y yo voy a llamar a mis hijos ahora dentro de 10 minutos les voy a decir que vayan allá tú reúna a la redacción y tú informas lo que me acabas de decir a mí y le digo lo que voy a informar es se lo adelanto lo que voy a informar es que han venido unos cambios editoriales en el periódico y que yo estoy en desacuerdo con ellos porque yo pierdo autonomía y por eso es mi renuncia y voy a pedirle a la redacción que le dé un apoyo total a sus hijos me dijo muy bien llegan los dos hijos yo hago así le ha llegado a todo el mundo en redacción ya venga todo el mundo en redacción todos los departamentos se reunieron allí y lo solté a sí mismo le digo acabo de renunciar por tal razón y entonces empiezo a ver gente hombres y mujeres llorando hombres y mujeres llorando a mí se me fueron las piernas cuando yo vi compañeros y compañeras mías llorando entonces María Luisa y Alvi empezaron a dijeron enseguida que que ellos no sabían cómo ponerse los zapatos míos entonces ahí fue que yo pedí que no que cooperaran con ellos y ahí acabó todo voy para mi oficina María Luisa siguió para por dentro porque ya tienen su oficina en por dentro cuando yo voy para mi oficina Alvi va conmigo yo cierro la puerta Alvi se abraza conmigo yo empiezo a llorar y Alvi empieza a llorar también en la cocina que yo tenía y me dice chupo ¿por qué tú has hecho esto? le digo Alvi pues tú me conoces o sea que yo soy un rebelde con causa y yo no yo mi dignidad está en juego no hay dinero que pueda con mi dignidad y esto se acabó yo como a los 10 días primero me vino a visitar lo que le llaman el CPA de la corporación del periódico para decirme cómo iba a ser el acuerdo económico yo tuve que ir con mi esposa a don Antonio Luis para que me entregara el cheque y hacerlo ya oficial y entonces él le dijo a Bruni le dijo la quería mucho a ella le dijo Bruni por favor dile a a Chu que por lo menos se quede como asesor especial mío como ha hecho Castañeda que se quedó como asesor especial mío y como hizo Manuel González como administrador se quedó entonces ella le dijo don Antonio Luis usted sabe como es Chubito cuando Chubito dice que no es no yo no por más que yo le pida a él que sí él le va a decir que no entonces yo le dije a Antonio Luis cuando yo le dije a usted que me dejara entregarle un plan de la nueva redacción que usted me contestó que no porque lo iba a convencer entonces si usted no me hizo caso en aquel momento usted cree que usted me va a hacer caso a mí alguna subherencia en el futuro usted lo que se cree es que yo me voy a ir para otro periódico yo no me voy a ir para otro periódico yo soy una persona de palabras yo nací aquí en esta empresa y yo voy a morir en esta empresa y él se quedó me entregó el cheque me dio la mano pasó más de un año sin que yo fuera al periódico y por alguna una actividad que hubo me invitaron y yo sí sabía ya me habían dicho que a mí no me iban a prohibir la entrada al periódico pero mis últimos tres o cuatro meses en el periódico mientras tuvieron aquellas reuniones a mí me costaba trabajo ir a trabajo ir allá yo sentía que se me caía encima el edificio los lunes yo tenía una reunión con mi staff por las mañanas con el jefe de información jefe de redacción con los jefes de cada departamento para planificar toda la semana yo llamaba a mi secretario y decía dile a Ray Vega que era mi mano derecha que haga la reunión que manda a hacer estos artículos que yo no voy a ir ya yo estaba bien molesto bien molesto por lo que estaba sucediendo y así sucedió en 1997 nace Primera Hora la inventa Carlos Castañeda es el creador y Carlos se reúne conmigo y con Carlos Nido en el restaurante Antonio ahí en el condado y dice chú ¿por qué tú no vuelves a escribir de deporte? porque yo necesito que como Primera Hora haya alguien con mucho punch que llame la atención en deporte para que el periódico empiece a venderse por deporte y tu nombre por lo menos antes 3 o 4 columnas de la semana vas a traerle gente y le digo don Carlos si yo estoy tranquilo ahora me digo jubilaba con 49 años ponerme yo ahora y me dice por eso mismo tú tienes 49 años entretente eso tú lo haces fácil tú no tienes problemas y yo vine y le dije bueno pero tienen que pagarme mucho chao yo escojo los viajes que vaya a dar pedí un montón de condiciones y todos me dijeron que sí te hiciste el difícil tal vez pensando de que y me dijeron que sí me dijeron que sí y entonces empecé en Primera Hora que aunque no era la vitrina perfecta para una persona mayor como yo y de un estilo diferente si era más juvenil en ese momento entonces en un momento determinado Benjamín Morales el que está en Cuba ahora de corresponsal era el jefe de deporte y Jorge Cabezas era el director que es el actual director ahora del Nuevo Día de Primera Hora me llaman a una reunión y yo voy y me pidieron que en las columnas había que retratarse con un bate con unos guantes boxeo yo le dije no no yo no entro en nada de eso y a ellos como que no les gustó eso y otra cosa que me pidieron fue hacer un face to face que otro columnista nos pusieran un tema opinar eso se hace ahora mi columna se llama como tal mi columna no lleva ni título cuando aquello no llevaba título y se queda como tal si a ustedes les conviene el sí si no les conviene yo me levanto y me voy no 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 está bien está bien no hay ningún problema pero yo sé que a los de cabeza no le gustó siendo director del periódico entonces yo empiezo a escribir columnas de temas generales yo escribía columnas de deportes pero también escribía temas de todo de políticas sociales de que se estaba lloviendo que se no estaba lloviendo de lo que fuera y tenían mucha lectoría en primera hora Chú tuve una entrevista en el 2017 con Sánchez Funiel ajá te referiste a las redes como el cuarto poder y eso sin duda es cierto ajá ¿cómo tú has visto la transición la importancia que ha tomado las redes sociales en términos del periodismo y de cómo se cómo se reparte la noticia cómo se distribuye la información yo lo encuentro suponer si yo fuese director del nuevo día ahora yo prohibiría que los reporteros del nuevo día o de primera hora publicaran en Twitter primero que en el periódico ellos te mandan un adelanto te dicen la primera mitad del juego en quebradilla ya lo que a los rosa lo puso en Twitter o el otro el periódico es lo primario las redes sociales se han convertido en el cuarto poder porque los periódicos se lo han permitido la tendencia Chú en todos lados es que el tren el tren lo que pasa es que el tren es así porque la gente opina en las redes sociales las redes sociales le dan la oportunidad a la gente de opinar a mi me encantan las redes sociales porque obligan a la comunicación en masa pero estoy en desacuerdo a que todo el mundo opine porque no todo el mundo puede opinar con como yo te digo con causa y efecto y todo el mundo tiene una opinión y encima con pseudonimo que pasa yo me salí de Twitter porque si yo te tenía a ti en mi cuenta de Twitter y tú opinabas sobre algo que yo escribí todos los tuyos podían opinar sobre mí y yo no estoy de acuerdo con eso o sea a hablar Saga venía un periodista y yo escribía algo y él estaba de acuerdo conmigo y ponía una opinión entonces él tenía miles de seguidores más que yo y entonces venían cualquiera de esos venían y me ofendían y me ofendía este cubano me hablaba mal de todo me ha pasado a mí que no soy nada ni la sombra y descojo entonces yo me he dado cuenta me di cuenta por eso le dije a Furnia que las redes sociales se han ido y ahora mismo la gente lo está viendo como lo que está pasando en Facebook lo que está pasando en todos lados y ya eso ya se le fue a todo el mundo Chuy va a desaparecer el periódico impreso no puede al contrario yo te puedo enseñar yo te puedo enseñar un artículo o un estudio que acaban de hacer en el Wall Street Journal a ver si lo consigo y te mando copias lo voy a buscar con cuidado aquí mientras sigo hablando te lo voy a buscar tranquilo donde no donde no donde no puede desaparecer hay un para mí las redes sociales debe ser un valor añadido a los periódicos y a los medios tradicionales de radio prensa y televisión cuando el nuevo día estaba en su apogeo la radio y la televisión publicaban lo que salía en la portada del nuevo día ahora no ahora es todo lo contrario de hecho yo vi algo parecido a eso en términos de los noticieros de televisión que casi siempre una noticia un titular se va referido como base primaria de información a lo que salió en el periódico entonces si desaparece el periódico de quién van a hablar los reporteros porque el London Times ha hecho al revés el London Times ahora está vendiendo suscripciones a su página cibernética a su página digital y te explico por qué ellos en el periódico publican lo que le llaman la noticia el spot news pero los ingleses son personas analíticas que les gustan pensar y ahora con el Brexit ellos venían y hacían unos análisis muy profundos en la parte digital cuando la parte digital en Puerto Rico es para el spot news para la noticia de rápido ellos lo hacen al revés lo usan para complementar para complementar entonces en las páginas digitales que tú te vas a enterar de verdad los análisis de qué es lo que está pasando por qué está pasando cuándo qué va a suceder ahí la gente prefiere pagar y leer eso te pregunto por esa misma línea hablaste de opinión en cuanto a las redes sociales y que todo el mundo se siente empoderado a tener una opinión aunque no sea una autoridad en el tema aunque no tenga conocimiento en ninguno y entonces ha surgido algo la democratización del medio donde cualquier tipo incluyéndome a mí puede crear un medio independiente y hacerse una fuente de información ¿cómo tú ves eso? eso yo no lo encuentro malo yo no lo encuentro malo luego que el fin justifique los medios luego que tú hagas sea de una manera con ética con moral o no de manera recta bienvenido sea y acuérdate que acuérdate que el periodismo no es una el periodismo en Puerto Rico no está colegiado no está regulado y eso quiere decir que cualquier persona puede hacer lo que tú estás haciendo ¿no? el asunto ahora es que lo haga bien lo importante es hacer las cosas bien mira yo me inventé yo tengo ya inventado un periódico deportivo mira mira, lo que eres montado y todo el deportivo no digas idea mucho chido que vienen estos tipos y rápidos el papel tiene tantos usos además la gente confía siempre más en lo que lee que en lo que escucha porque si tú no lo escuchaste por la radio o lo viste por televisión en ese momento si no te vas a enterar y entonces tú porfías porque lo leíste no porque lo viste no porque lo viste dicen no yo lo leí y tengo pruebas claro Chuyo quería entrar en el proceso tuyo de escritura el proceso creativo ahorita me dijiste algo que me voló la cabeza y es que puede escribir con cualquier tipo de ruido distracciones en el ambiente mira yo llegué en un momento yo llegué en un momento cuando yo viajaba Castañeda no sepa que era que fuera yo que fuera a cubrir el boxeo y después yo daba oportunidad que vaya otra gente que vaya Erick que vaya David que vaya loco yo escribía mis columnas tú sabes cómo dictaba por teléfono sin escribirla anda que eso es lo más difícil que hay columna y yo venía y le decía a Pepo punto y aparte y le digo Pepo debo llevar alrededor de 350 palabras y dice déjame contarla y se lleva 361 y le digo ok Pepo se quedaba en shock que estabas ahí yo ahora yo ahora no te escribo más de 400 palabras salvo casos excepcionales que tú necesitas escribir un poquito porque si yo en 400 palabras no puedo decir lo que quiero decir no mereces que lo escriba y entonces llegué a dominar eso a coger el teléfono y ponerme tú me dices escríbeme la columna que vas a escribir de Tokido y ahora mismo empiezo a hablarla y eso se lo debo al colegio de la Salle porque el colegio de la Salle yo no creo que lo explique pero nos obligaban todos los días a aprendernos cosas de memoria nos ponían de ese tamaño tú ves ahí ese de eso una pizarra con eso un solo párrafo muy bien escrito sobre un tema botánica zoología geografía historia religión y teníamos que aprender nos daban media hora para que nos lo aprendiéramos de memoria al otro día no que te lo llevabas para tu casa al otro día tú tenías que ponerte de espalda y leerlo que pasa que tú tenías que hacerlo con una enunciación perfecta hacer la parada donde está la coma hacer una parada un poquito más larga porque era punto y coma hacer una parada de punto y seguido hacer una parada de punto y aparte y lo estaba entonces si lo hacías bien nos regalaban unos bombones de espalda dulcecitos dulcecitos entonces yo fui creando un tipo de memoria y ya Pancho Velasque el periodista Francisco Velasque dice que yo hablo como escribo porque yo ahora mismo te estoy hablando y si te das cuenta te estoy hablando de una manera en que estoy haciendo los puntos y los detalles te acuerdas demasiado de todo ahorita me hablaste del nombre de la calle donde vivía tal persona y donde tú vivías no, no, no yo tengo una memoria que a veces es malo porque cuando tú eras director de un periódico yo asistía digamos a una actividad esa misma noche yo no podía hablar con nadie porque yo estoy adelantado de lo que yo estaba hablando ya yo ya yo lo tenía publicado en el periódico y cuando tú haces un periódico es un bebé que nace y es un bebé que muere duran 24 horas los periódicos nacen natis muertos esta es la criatura el periódico mirálo aquí ya ahorita está muerto porque mañana viene otro claro pero ya yo había hecho ese entonces si yo me ponía a hablar la gente sabe que come miel la gente se cree que lo sabe todo porque el periodista normalmente publica el 60% de lo que sabe el 40% no lo publica hay muchas cosas que tú no publicas que tú sabes que tú siempre te quedas con él entonces yo tengo una memoria privilegiada a mi suponente eso de la memoria lo desarrolló lo desarrolló en el colegio de la salida mira esto es una anécdota que esto es yo estoy estudiando en el sexto grado en el colegio de la Merced y Irán Feliciano Roberto Morales los panas míos y una hermana de Irán Feliciano yo no la vuelvo a ver de sexto grado no la hago más nunca no la vuelvo a ver y en el año 66 estoy en la en la plaza de toro de las ventas yo estoy sentado y veo que viene un grupo de puertorriqueños por el acento subiendo y a la cazuela que se sientan detrás de mí y los oigo hablando ay una gotilla de todo ay a la hora a mí no me gusta la sangre en un momento miro y le digo a ella por su nombre Claudia le digo Claudia tú no te acuerdas de mí me dice no tú no te acuerdas de mí en el colegio de la Merced tú eras la hermana de Irán Feliciano claro y quién tú eres Jesús el cubano me dice mi cago en la y cómo tú te acordaste de mí mi amor porque tú no has cambiado tus facciones tú sigue siendo la misma estaba con su novio estudiaba en la UPI y era una excursión de la UPI y había pasado del sexto grado que eso fue en el año sexto grado qué año que puede haber sido eso pues te voy a decir 58 y eso fue en el habían pasado como bueno estaba en la UPI sexto grado séptimo octavo seis ocho nueve años habían pasado y ella dice diablo y yo le digo me gustaría que si pueden me hable un poquito del proceso de escribir la bibliografía de Baraya que es la única escrita que yo creo la primera y la única que está escrito de Baraya tú me contaste una anécdota que por poco eso se vendía en la calle de los Mavis si lo que pasa con la bibliografía fue que hay un convenio entre la asociación de jugadores y los equipos de que si se publica una biografía de un jugador hay que darle 50 mil dólares a la asociación de jugadores yo conseguí fotografía de Dallas jugando con Phoenix y jugando con San Antonio y Nelson Don Nelson el presidente del equipo me dio un release un permiso para poder utilizar la foto de Dallas desconociendo yo de que había que pagar un fee y parece que él tampoco no se dio cuenta no se percató y entonces dime tú ahí salía el canadiense Steve Nash salía Parker salía Tim Duncan salía Ginobili junto con Barea ¿no? y entonces me iban a comprar creo que eran entre 5 mil y 7 mil 500 libros para venderlos en la cancha y me cagué en mi madre y ya para colmo cuando la segunda edición cuando Barea gana el campeonato hago una segunda edición y el departamento de educación para cada biblioteca en Puerto Rico me iban a comprar unos números eran miles de ejemplares y viene Barea y preña su ley y los chavos me iban a dar de una cosa de un plan federal que se llama tus valores cuentan eran los chavos y me llama me llama la señora y me dice mire le voy a comprar mil porque ya yo le di mi palabra pero no lo puedo comprar porque yo le digo pero es que eso es algo muy normal eso están embarazadas pues me dice sí pero es que eso sucede también entre los estudiantes pero por eso que de malo hay y usted cree que los estudiantes no van a entender eso son jóvenes y lo van a entender al contrario y además yo no toco ese tema en el libro el libro de la vida de él porque es una vida ejemplarizante para la juventud yo no escribí un libro de Barea porque era una estrella era por el ejemplo lo que significa el sacrificio el tú querer lograr algo a base de trabajo arduo y tú escribiste todo esto en un estado en el estado con el Mario allí sentado siempre en la misma silla muy sentado y entonces la gente ahí música hablando en americano me saludaban y yo yo allí relajaba con todos los empleados eran donde mí y entonces yo escribiéndolo allí y entonces yo no conozco a Marta ni a Jaime entonces hablo con Fufu porque Fufu fue el que le daba clase de tenia a Marta Mora y y fue el enlace Marta se divorció de este que era coach de la selección de voleibol que tuvieron a Jason entonces se casó con el papá de Barea y tuvieron a a Jaime a Jaime que es el que un brain científico médico pediátrico ahí atrás y Barea entonces Fufu me dio el teléfono y yo llamo y llamo y me sale Marta le digo Marta a mucho gusto me dice yo no te conozco pero te leo pues gracias a Marta le digo mira es que se me ocurrió a Tenor con los Juegos de Mayagüez como él va a ser el abanderado de Puerto Rico y pues escribió un libro de tu hijo me dice coño a mí me suena bien y yo sé que a Jaime no va a tener ningún problema el sábado José Juan va a estar en un apartamento que tiene cerca de la playa Rincón por ahí por Añaco Rincón vente para acá que él va a estar allí para que tú solo comentes y va a estar Jaime y voy a estar yo y yo fui María me saludó era la segunda vez en mi vida que me daba la mano yo se la doy o yo y a los cinco minutos dice conmigo no hay problema pero que papi y mami decían y que pasó y me dice no que yo me voy con unos panas para el combate vamos a beber a beber a joder ahora que carajo me dice María que carajo y el papá me dijo y el papá me dijo coño me gustó la idea chulo y digo eso los huevos están encima que tengo que tener los otros publicados entonces yo lo hago yo entonces vine y me sentí allí y empecé a escribir y cuando me pasó la de la segunda pues me pasó eso o sea yo salí perdiendo chavos porque el material colores y todo ni un libro me queda a mí yo creo que siempre es que digo porque tú no tienes un maldito libro de ese no no lo tienes no es que yo es que yo lo tengo en pdf si tú quieres un día te lo envíen pdf pero yo no lo tengo yo no me quedan copias que si yo quiero saco copias porque hay un sitio ahí que tú te quieres sacar 100 copias te sacas 100 copias pero yo me molesté mucho con ese libro porque yo dije coño están todos esos que yo puse me gustaría que me hubiera brevemente de dos amistas de grande que yo todavía que hubiera una fue de un chico y la otra que nada es de todo el chico háblame un poco bueno es que es que Tutu yo escribí la vida de él que se llama Todo Tutu es una biografía que yo hice de él y entonces ese es uno que es un libro que se abre que se abre sí yo lo tengo tú lo tienes porque por un lado está Tutu y por otro lado está la historia de Fiba que se llama Fiba la carta yo lo tengo sí yo sé pues ese libro yo lo escribí entonces nadie nadie conoce la vida de Tutu como yo porque da la casualidad que Tutu en 1983 yo viajo para el preolímpico y uno de los hijos Tito uno de los hijos de Tutu viaja y él me pide que yo tenía una suite que si me podía quedar conmigo el nene yo le dije que sí puse al nene a coger los jugadores baloncetos que lo enviaran los resultados para que se ganaron los chavitos ahí con los boscos y él me puso a me entregó a Piculín de Rubén mismo porque decía que había mucho tecato ahí para que no me dañaran a Piculín que tenía 19 bueno entonces pues ahí nació una amistad con Tutu muy grande vamos a los Panamericanos en el 83 eso yo lo he contado ya y cuando venimos en el avión pues nos dieron una pela cabrona entonces yo le dije yo voy a hablar con el director para que haga una encuesta sobre el equipo nacional y el torneo de balonceto para ver qué quiere más el fanático y salió a relucir que la fanaticada prefería más el equipo nacional que el torneo BCN y entonces le entregué el resultado de la encuesta a Tutu para que Tutu pudiera adoptar y adaptar el torneo y el equipo para que le digan y así lo hicimos y ella y ella y él entonces nació una amistad entre nosotros bueno para que tengas una idea uno de los hijos quería que yo despidiera el duelo y todo yo me negué tú sabes porque él era muy amigo de Gallizal tenía unas amistades ya viejas y Fufi empezó como enemigo mío en el 1979 poco antes del 79 Rafael Morales Cabrán era presidente de la mira entonces en 1979 Rafael Morales Cabrán era presidente de la liga y celebramos un jueguito de embuste con Rusia y él le dijo a los árbitros a Calvin Pacheco que era árbitro a Calvin Pacheco que era árbitro que mantuviera el juego cerrado para que el segundo juego fuera más gente y Calvin Pacheco lo denunció al otro día en un restaurante que se llamaba Torre de la Reina hizo una denuncia de que le pidió que arreglara el juego para que Puerto Rico y era la casa que Puerto Rico ganó entonces da la impresión que ganó por el arbitraje porque Calvin Pacheco yo escribí una columna y si le puse título y le puse cabranadas porque en vez de cabronadas cabranadas le puse de título y Tutu y Fufi se han dado una encojonada entonces Fufi dijo chugada empezó a hablar mal de mí por ahí pero llega el 79 de los Panamericanos y él escribió en claridad y él se aparece en el periódico y yo era el leadman allí Angelito no estaba y cuando él llega me dice buen día buen día él sabía quién yo era yo también sabía quién era entonces me dice no se encuentra Ángel Olivera digo no ¿para qué? dice no es que yo escribo en claridad pero me gustaría ver si me puede no podía me puede acreditar para los juegos para yo hacer unos análisis y unas cosas y le digo cuenta con eso y me dice pero yo Olivera digo no soy yo yo soy el que el que dice quién trabaja y quién no trabaja olvídate de tu Ángelito y te voy a coger y él me miró así y se echó a reír me dio la mano digo y olvídate de la churrada aquella ¿está bien? y se arreglaron arreglaron y no hicimos pana ahí pero y te voy a decir una cosa él cuando yo critiqué una cosa en Turquía no sé qué cosa él me criticó públicamente en en descarga deportiva y cuando yo escribí que Eric Eric fue el incitador yo estoy con Eric en Venezuela y Flor no clasifica al equipo y entonces yo escribo una columna me dice me tocaba escribir en ese momento de noche y me dice me dice Eric dale un leñazo a Flor porque debe presentar la renuncia aunque Calo Beltrano se lo acepte pero si tú a ti te contratan para algo y tú no lo pongas tú pones tu puesto de confianza tú lo pones y yo lo hice claro como no va a salir el nombre de él entonces yo lo hice y ahí me cayó me cayeron Helios Castro me criticó Norman H que es mi pana me criticó menos Carlos Durial me criticaron Paquito me criticó bueno me criticó un montón de gente Fufi llamó y me criticó Flor Melende me puso como chupa y ahora yo escribo la columna de Flor que hicimos las paces porque la que murió fue la abuelita de Barea y ya la casualidad que entramos los dos juntos y Flor Melende me da la mano pero yo le doy la mano y le fuimos a dar el pésame a José Juan y le dimos el pésame a los dos y nos pusimos a hablar de baloncesto y sin darnos cuenta sin decir vamos a volver a hablar porque él le dijo a Eric yo de hecho no quiero saber nada estábamos de aquello no nos hablábamos mira y le dimos a pereza y ya yo escribí la columna donde la pasión yo escribo la columna diciendo que 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 estuve conversando con Flor y noté que todavía tiene la pasión míralo y ese es el tema que tema tonto si ya escribí una columna sobre este tema que tiene más valor porque todo el mundo ah porque yo lo dije que estábamos peleados seis años que no nos hablábamos y entonces Fufi entendía que los coaches saben más de baloncesto pero Fufi cuando yo escribí la NBA me tenía que llamar a mí porque no conocía a los jugadores NBA o jugadores internacionales me llamaba chula que a fulano de tal es bueno es que tal cosa Fufi no seguía Fufi nada más seguía de baloncesto aquí con los pronósticos un comentario finalizado ¿Usted considera un tipo controversial? Sí 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 me considero me consideran más que lo que soy pero me considero porque yo tomo yo tomo posiciones y decisiones en temas que son controversiales y desgraciadamente mucha gente de Puerto Rico pues tiende a hacerse amigo de los deportistas y yo he criticado a a atletas de la talla de Wilfredo Gómez sin hablar un montón de tiempo Esteban de Jesús tuvo un montón de tiempo sin hablarnos he criticado a Tutu Marchand he criticado entonces ¿qué pasa? que hay que saber diferenciar lo que es la amistad del trabajo yo no funciona cuando yo tengo que tomar un opinión la amistad yo no la tomo en consideración yo tomo en consideración los hechos los actos cometidos en ese caso por mi amigo si después mi amigo se torna enemigo te voy a poner un ejemplo claro en Venezuela yo critiqué en una columna Varea por 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 estar discutiendo todo el tiempo con los árbitros protestando todas las jugadas yo criticaba Varea que ha hecho recibo un mensaje de Jaime Varea del papá Erick lo vio diciéndome que me debe dar vergüenza que una persona que ellos consideran de la familia estuviera criticando a José Juan por estar criticando los árbitros que él tenía razón entonces yo vengo y le contesto a Jaime ¿quién tú para criticarme a mí? ¿qué valor moral tú tienes para criticar a la familia? tú eres padre de la persona que yo estoy criticando entonces yo siempre he utilizado como Rosso a mí me sucedió a mí me sucedió con Papo Villamil el primer gerente general que nombró en 1982 los Juegos de Medellín centroamericano tú tú nombró a Papo Villamil que era millonario dueño de gasolina era Puerto Rico dueño del Mayagüez un millonario lo nombró gerente general de la selección y él prostituyó eso le consiguió en vez de tenerlo en la villa le consiguió una finca con una casa al equipo nacional de balonceto por ejemplo y prostituyó el balonceto y Guaynabo con los chavos que tenía entonces yo escribí una columna y esa la titulé con la que ellos se llaman la columna se llamaban etcétera yo le puse Papo Villamil billete de mil y lo critiqué y el tipo se me aparece en el periódico yo lo recibo me dice es que yo tengo que decirle a usted que usted me ha criticado y usted no me conoce bien yo para poder me gradué de la universidad yo era tan pobre que tenía que sacarme la sangre y venderla y yo le digo la verdad que usted es digno de admirar en eso pero aquí hay un problema me dice ¿cuál es el problema? y le digo qué cosa que yo haya dicho no es verdad si usted me demuestra que cualquier columna que yo haya escrito sobre usted hay una sola cosa que no sea verdad yo mañana escribo y me retrasco de lo que yo escribí se acabó la sangre el tipo se levantó se tuvo que ir edídate edídate de todo eso y ahora olvídate de eso nada 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 si yo yo aprendo mucho de ustedes también gracias por escuchar Frecuencia Emma recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este también visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales videos y noticias